Buenos días, muchas gracias, señoría presidente. El viernes 4 de marzo de 2016, ahora hace poco, ha hecho dos años, se publicaba la orden de fomento 273-2016 de 19 de febrero, en la que se aprobaba la norma 3.1.ic de trazado e instrucción de carreteras. Entre las medidas de esa orden, en la página 143 y en torno a unos 4 o 5 párrafos, se encontraba el punto 815 sobre vías ciclistas adyacentes a carreteras. Y en estos párrafos se establecían algunos requisitos de diseño de estas vías, que ahora les narraré con la idea de marcar la propuesta de proposición no de ley. El legislador, además, arrancaba estos tres párrafos confesando que la norma no estaba diseñada o no estaba pensada para el diseño de vías ciclistas, pero que, no obstante, como había interacciones entre las vías ciclistas y las carreteras, pasaría a describir algunas de las condiciones que entendía necesarias para este tipo de vías. Y, en ese sentido, establecía que en los tramos interurbanos de las carreteras la norma general para la construcción de vías ciclistas tendría que ser la desagregación de estas. Es decir, que las vías ciclistas tenían que discurrir completamente separadas de las carreteras. A continuación, explicaba la norma, explica la norma, que si no fuera posible segregar esas vías, se podrían construir las mismas junto a las carreteras con una serie de condicionantes. Los leo muy rápido. Decía que en tramos periurbanos y urbanos de cualquier clase de carretera se diseñará un carrer bici protegido, que es la vía ciclista con elementos laterales que la separan físicamente de la plataforma de la carretera y que esa franja que la separa de la carretera, cuando hablo de la carretera hablo del vial más el arcén, sería una verma, como se llama el terrallo que separa la carretera de cualquier otro espacio o infraestructura, sería de un tamaño de 1,5 metros. Añadía que en los tramos urbanos, donde la velocidad de estas carreteras era menor de 50 kilómetros por hora, ese espacio de separación, esa verma, en términos técnicos, sería de un metro. Y luego terminaba esta pequeña introducción a la cuestión de las carreteras y carriles bicis, esta norma, añadiendo que el sistema de condición de vehículos del carril bici protegido dispondrá al menos de un cerramiento situado entre la carretera y el carril bici. Una valla, para que nos entendamos. No sin dejar de decir, finalmente, que en ningún caso la ejecución de la vía ciclista adosada a la carretera supondrá la disminución del ancho del arcén. En definitiva, ¿qué significa la traducción operativa de estos cuatro párrafos en torno a la cuestión de los carriles bicis? Bueno, pues supone, básicamente, que los carriles bicis que se fueran a construir en estas carreteras tendrían que tener al menos…, o sea, les supondría un ancho extra de la carretera realmente existente de al menos otros cuatro metros. Un metro y medio de la verma, es decir, del terraplén que separa la carretera de la vía, más los dos metros y medio de la propia vía ciclista, y en el caso de que la carretera no tuviera arcén, al menos un metro adicional por cada lado de arcén. Estamos hablando de que entre cuatro y seis metros y medio habría que sumarle a carreteras que, en el caso de las que son de doble vía, tienen un ancho de en torno a seis metros y medio, siete metros. Y esa es la situación de 150.000 kilómetros de carreteras en el ámbito estatal, más unas 130.000 kilómetros en el ámbito urbano…, perdón, en el ámbito municipal no urbano, ¿no?, que es a las que refiere esta norma. Claro, duplicar prácticamente el ancho de espacio, de territorio ocupado para construir un carril bici es prácticamente imposible, tanto en términos físicos, porque en muchas carreteras no hay lugar donde sacar esa duplicación de la plataforma, como en términos económicos, expropiaciones, asfaltados, limpieza de terreno, mantenimiento… Creo que todos podemos entender que duplicar el espacio para construir un carril bici no resulta viable en términos reales, ¿no? Y que, aunque fuera con buena intención el diseño de una norma en beneficio de la protección de los ciclistas, en la práctica nos vamos a encontrar con que en muy pocos casos se iba a poder realizar un carril bici con esos condicionantes, porque o bien no habrá territorio para hacerlo o bien no habrá dinero para hacerlo. Y solo insisto en casos muy excepcionales se podría llevar a cabo, ¿no? Yo soy ingeniero y a mí en la escuela me decían que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno y que mejor diseñar una estructura realizable y acorde a la realidad de la infraestructura realmente existente en España hoy a la que se le pudieran adosar esos carriles bici, que no un diseño ideal que en la práctica no va a poderse llevar a cabo. Yo, además, me pongo en este caso o solicito el apoyo a los distintos grupos parlamentarios, no como grupo parlamentario confederal, sino en nombre de la Mesa de la Bicicleta, que es la que nos ha trasladado sus inquietudes, estoy seguro que también a otros grupos, y de la propia Federación Ciclista Española. Quiero, además, para recalcar esta solicitud, dar algunos datos que extraigo de un informe que publicó la DGT en su revista en portada y en el que estudiaba el caso de 14.000 accidentes ciclistas a lo largo de seis años, un estudio prolijo y yo creo que bien armado, y en el que concluía que básicamente el problema de la siniestralidad en el caso de los accidentes ciclistas venía de la mano de la ausencia de arcenes. No se trataba tanto, por tanto, de construir una vía ciclista, digamos, enormemente compleja, separada, aislada y, digamos, encapsulada prácticamente de la carretera, sino más bien de diseñar una estructura lógica con separadores del tipo New Jersey, como lo hay en muchas vías ciclistas, y con un ancho de unos dos metros y medio, unos cuatro o seis a los que lleva esta norma. Con esas condiciones y en ese estudio que, insisto, publicaba la DGT del trabajo hecho por la Federación Española de Ciclismo, aparecía que el número de accidentes en carreteras con esas condiciones que describo se reducía a un 2,6%. El grueso estaba en otro tipo de carreteras. Siendo esto así, insisto, asumiendo que el ministerio tenía la mejor voluntad a la hora de diseñar esta orden, creo que nos podríamos poner de acuerdo todos para solicitarles que la revisaran y que la revisaran junto con quienes, por desgracia, ponen su cuerpo en riesgo cuando salen a la carretera. Y, en ese sentido, nuestra PNL recogía tres puntos muy sencillos. El número uno pedía que, recogiendo las peticiones de la Mesa Española de Bicicletas, se impulse y apoye el trabajo del comité técnico organizado por la propia DGT para diseñar y, posteriormente, aprobar el Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta. En segundo lugar, que se modifique esta orden que he descrito, la orden de fomento 273-2016, conforme a lo sugerido y la posición de motivos que acabo de trasladarle y en las propias conclusiones de ese informe que publicaba la DGT. Y, en tercer lugar, que también se revise esta norma, ajustándola para que en las zonas o tramos urbanos la flexibilidad sea aún mayor, entendiendo que, en estos espacios, ubicar un cerramiento del tipo una valla en medio de una zona de carretera urbana es bastante ilógico, por no decir incluso antiestético, e imposible en términos operativos. Nada más. Yo creo que estas típicas, entre comillas, o tópicas proposiciones no de ley en las que realmente nos podemos poner de acuerdo para mejorar la realizabilidad de una infraestructura que va a mejorar la vida de muchos ciclistas y que exige, básicamente, que el ministerio atienda la solicitud tanto de la mesa como de la federación como alguna llamada de atención de la DGT y de este Congreso de los Diputados para poder, insisto, mejorar esos tres párrafos de una norma muy extensa y que no requiere demasiado trabajo, espero, para ponerlo en marcha. Muchas gracias.